Batacazo para Carlos Latre con el segundo programa de Babylon Show, Infumable. Los espectadores de Babylon Show se mostraron muy críticos con Carlos Latre, el decorado escogido y el sinsentido de los colaboradores. Carlos Latre se enfrentaba este martes a la segunda entrega del recién estrenado Babylon Show. Tras debutar en el Access Prime Time de Telecinco con un esperanzador 10,1% de sare. El humorista apostaba por los protagonistas de la película Odio el verano para su nueva toma de contacto con la audiencia. Sin embargo, empezando por el skate de apertura y el decorado escogido para la entrevista, la incorporación más reciente de Medieset no se libró de las críticas en redes. Bajo el lema de que, en Babilón todo es posible, el maestro de ceremonias recibía a Malenia Alterio. Kira Miró y Julián López en un surrealista escenario inspirado en su película. Cuatro hamacas de playa en un decorado de playa donde, a priori, iba a transcurrir toda la entrevista. Una elección que provocó todo un revuelo entre los seguidores. Imagina si piensan que van a durar poco que les han puesto sillas de playa del chino, escribió un usuario de X. La cara de los invitados viendo el plató me representa. Sentenciaba otro nada más ver la expresión de los invitados de Carlos Latre nada más sentarse. Sin embargo, el decorado veraniego no sería el último de la noche, al igual que las críticas, que continuaron apilándose en el hashtag oficial de Babilón Show. El constante fallo de la imagen en la emisión, las risas y aplausos, supuestamente enlatados y el sinsentido en la organización del programa continuaron crispando a una audiencia, que prevé en sus publicaciones de X un enorme descenso con respecto a la audiencia de su debut. Pero sin duda, lo que más dividió la opinión de los más críticos con el nuevo espacio de Latre fue el sketch que abrió la noche. La escena, que mostraba la condecoración de Milley a manos de Ayuso con tono de parodia ha despertado críticas, alabanzas y comprensibles comparaciones por igual. Nada más empezar, me ha parecido un sketch del intermedio, comentaba un espectador del programa de Carlos Latre. Me huele a programa politizado, señalaba otro usuario de X. Pero en mitad de los largos paseos por plató, que terminaron mareando tanto a los invitados como a los espectadores de casa, hubo una cuestión unánime. ¿Cuál es la función de Sardá? Xavier Sardá lleva media hora de pie saliendo en el plano como un jubilado mirando las obras. No entiendo de qué va este programa. Y creo que él tampoco, sentenciaba uno de los espectadores de Carlos Latre. Un maestro de la comunicación como Sardá que hace de bulto imagino que un favor a Latre para dar lustre a un programa que no hay quien lo levante, añadía otro usuario de la plataforma. Igualmente, el público de Telecinco parece no entender, a grandes rasgos, el papel de cada uno de los colaboradores a lo largo de la noche. Dos días tragándome esto solo para ver a Fabiolo y no le dejan ni hablar, señalaba un espectador enfadado. Sardá, Marta y Tammy se podrían haber ido al acabar su sección. Ahí están quitándole protagonismo a los invitados, espetaba otro a modo de sugerencia para futuras entregas. La versión low cost del hormiguero. Pero si hubo una sentencia unánime durante toda la emisión. El descontento general de la audiencia con Carlos Latre como conductor de esta nueva apuesta de Telecinco. Como humorista e imitador, el mejor. Pero como presentador, un bulto. Le doy dos semanas y le quitan, sentenció un telespectador en X. Latre no vale para presentar. Le sacas de sus imitaciones y se le nota acojonado en plan creamy, aseveraba otro usuario de la plataforma. Lo siento por Latre, pero, alfombra roja para el hormiguero, programa de los 90, llegaba a proclamar un decepcionado espectador de Babylon Show, sumándose a decenas de publicaciones, que portan el mismo mal augurio para su futuro en el access prime time de la cadena. El problema es que aunque no triunfe Babylon Show, lo van a tener durante bastante tiempo puesto que Telecinco ha invertido mucho dinero en contratar a Carlos Latre, y en el caso de que cancelasen el programa veremos que van a hacer con este presentador, que se ha unido recientemente a la nueva plantilla de trabajadores de Mediaset España. Así que viendo estos datos siendo el segundo programa sin comenzar todavía el hormiguero, no me quiero ni imaginar lo que puede ocurrir a partir del lunes, cuando Pablo Motos ponga a funcionar el hormiguero. Esto puede acabar en una nueva tragedia para Telecinco y el grupo de comunicación Mediaset España. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo. ¡Hasta luego! C quatro point. . Z I. . Gracias por ver el video.